07 Productions las el mar la l la l la 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 ok como de la cara ahora no, escondiendo la cabeza como la luz a mi tiempo, tengo una puerta afuera, eso no te toca si la que no a mi no se equiloca, me llamo en celular, no me encuentras más, no no me encuentras más, no me encuentras más, no me encuentras más oh, tú no me encuentras más, ya, te llamo en celular, la visita en el Instagram baby, tu estoy en esa pasada, baby, te llamo por WhatsApp me llamo así que se amara, que tu madre te dejó, que ahora estás solo ahora sabes que el momento soy yo, tú ya estás sin ella y ya estabas sin ella esta noche tú serás mi nena, serás mi doncella, mamá, me olvides de ella a mi no me encuentras más, no, 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 no baby, tu no te encuentras más, ya, te llamo en celular, no como de la cara contigo y se me broma como de la cara no fueras tú, que no fueras tú ¿cómo de la cara no fueras tú? como de la cara no fueras tú, que no fueras tú como de la cara no fueras tú, no, no y ya no te voy a olvidar, me llaman en celular tú no contestarlas más, yo siempre te voy a cuidar no me encuentras más, yo siempre te voy a cuidar Nunca me voy a alejar Tú no me hagas que a tus manquerías Que a tus manquerías Que a ti me deseabas Tú eres niña mía Te se hace mucho Ella no me pareció Que yo te gustaba Antes no sentí Que yo te gustaba Antes no sentí No me digas por mí No lo niegues Esos truquitos me los son así Me dan la sienta las fotos Saben que te quiero Saben que eres sincero Tienes cara de ser mi amor verdadero Llegamos diario Unos minutos y ya te extraño Tú no eres infiel No serás infiel Pero estaba con él Y tú sabes con él Y ahora ya no estamos, no Suena命 de Dios Tienes cara de ser mi amor verdadero Tienes cara de ser mi amor verdadero Y ahora ya no tenemos Y esto te va a dar Llegamos dexter Tienes cara de ser mi amor Gracias.